Ahora que tenemos el Guitar Pro instalado, vamos a ver cuál es la vista principal y cuáles son las diferentes áreas que podemos encontrar dentro de esa vista principal o interfaz lo puedes llamar de las dos maneras Vamos al programa Se nos abre la pantalla de bienvenida donde podemos ver los archivos recientes, plantillas, ejemplos y aquí tenemos unos menús de nuevos archivos, abrir archivos, etc. De momento no vamos a entrar exactamente en esta pantalla aunque puedes ver que es bastante sencilla y lo que vamos a hacer directamente es cargar uno de los temas En este caso pues vamos a seguir con Final Sacrifice y llegamos aquí Esto es la vista principal, esto es la interfaz de Guitar Pro 7 y en esta interfaz distinguimos diferentes áreas Como en cualquier programa, en la parte superior pues obviamente tenemos la barra de menús con los diferentes menús y las diferentes opciones dentro de cada menú Hay muchísimos, obviamente pues claro, el programa tiene muchísimas funcionalidades y las puedes encontrar o puedes acceder a ellas desde aquí De hecho creo que hay alguna que ni siquiera está enlazada en este menú sino que la tienes que activar de otra manera pero bueno, de momento con estas yo creo que tenemos más que suficientes Pero no es esto lo que vamos a ver en este vídeo sino lo que vamos a ver es la interfaz propiamente dicha es decir, de esta barra hacia abajo y ya de entrada puedes ver varias áreas El área principal sería esta zona de aquí tenemos un área a la derecha, a la izquierda tenemos esta zona de aquí abajo y también tenemos aquí dos barras una barra donde puedes ver el botón de reproducción con algo de información, etc. y una pequeña área aquí que bueno, en este caso pues solamente contiene el título de la canción y nada más En este vídeo simplemente voy a enumerar las partes las diferentes áreas o las diferentes secciones dentro de la interfaz de Guitar Pro y en los siguientes vídeos entraremos más en detalle en cada una de las áreas En este vídeo lo que quiero es simplemente que tengas una visión global una visión general para que sepas qué hace cada una de las o para qué sirve o qué herramientas te da cada una de las áreas y en futuros vídeos, como ya te he dicho pues los iremos viendo, iremos viendo cada una de las zonas cada una de las secciones en más detalle Tenemos, para empezar, esta zona de aquí la zona superior que se llama la toolbar o la barra de herramientas donde podemos ver un montón de cosas por ejemplo, pues podemos ver aquí un botón de reproducción podemos ver también aquí varias herramientas más una opción de lupa bueno, hay mil cosas en esta barra y ya te digo, da para hacer un vídeo entero tenemos también el tipo de compás tenemos el tempo, etc. ya te digo, esto lo veremos en futuros vídeos el objetivo de este vídeo es simplemente enumerar las áreas esta, como te digo, es la área o la barra de herramientas la toolbar la siguiente sección, esta sección pequeñita de aquí esta barra que está en un gris un poquito más claro esta sección se llama Tab Bar y realmente, bueno, pues es una sección que nos va a permitir navegar entre diferentes partiduras si es que hemos abierto varias cosas a la vez bueno, lo veremos dentro de un par de vídeos pero es una sección muy sencillita y simplemente sería el equivalente a las pestañas de nuestro navegador para que nos entendamos, ¿vale? donde puedes abrir varias páginas a la vez y puedes ir saltando de pestaña en pestaña aquí podríamos hacer lo mismo podríamos abrir varias diferentes partituras dos o tres partituras o no sé cuál es el límite realmente si es que tiene límite y podríamos ir pasando de una partitura a otra bien, justo debajo de la Tab Bar o de la barra de tabulación tendríamos esta zona de aquí que es la zona principal la zona principal del programa que se llama Workspace o Espacio de Trabajo es donde tenemos la partitura donde podemos ir clicando en diferentes áreas incluso para cambiar diferentes parámetros y es donde vamos a poder ver y leer la partitura o donde vamos a ver cómo se está reproduciendo es la sección, digamos que es la chicha del programa si por ejemplo quieres hacer una analogía con un programa de pintura como por ejemplo Photoshop o el Paint pues vendría a ser donde estamos dibujando donde estamos haciendo nuestros dibujos por otro lado tenemos aquí en la parte izquierda esto se llama la paleta de edición siguiendo con la misma analogía vendría a ser pues la paleta donde tienes los diferentes colores los diferentes pinceles, etc. en este caso son cosas obviamente musicales aquí no vamos a pintar con colores sino que lo que vamos a pintar son pues signos de repetición vamos a pintar el tipo de compás más repeticiones de otro tipo los recursos que podemos utilizar como por ejemplo pues marcar que una nota está hecha con tapping, con slap, con lo que sea ponerle el dedo de la mano izquierda que estamos utilizando, etc. hay un montón de parámetros ya te digo los veremos muy prontito dentro de unos 4 o 5 vídeos y si a la izquierda tenemos la paleta de edición a la derecha lo que tenemos es el inspector esto nos va a permitir obtener información o tener aquí detallada la información respecto a ciertas partes de la obra en este caso pues tienes aquí una pestaña hay dos pestañas en este caso una sobre la canción donde nos va a decir por ejemplo el título que de hecho pues podía haberlo puesto en su día vamos a ponerlo ahora mismo por ejemplo final sacrifice y el artista pues es un tema mío así que vamos a poner Juan M. Valero aquí puedes acceder a diferentes parámetros de la canción a diferente información y puedes cambiar algunas cositas con diferentes parámetros del mastering de sonido que ya explicaremos a su debido tiempo también podemos entrar en la sección de pista donde nos da información sobre la pista que tenemos seleccionada porque en realidad aunque aquí solamente en el espacio de trabajo solamente se está viendo una pista en realidad en esta canción hay varias pistas de hecho si lo reproducimos por ejemplo vamos a buscar un trocito aquí que hayan más instrumentos si lo reproducimos vas a ver que no solamente está el instrumento que estamos viendo ahora mismo sino que hay otros instrumentos vamos a escucharlo un segundo como puedes escuchar pues no solamente hay esta pista que en realidad sería una pista de piano pero bueno está tabulado como si lo quisiéramos tocar en guitarra sino que también hay batería hay bajo hay otros instrumentos lo vuelvo a poner por si lo quieres escuchar otra vez vale y como pasamos a estos instrumentos pues lo tenemos en la parte de abajo la parte de abajo toda esta zona que puede ser mayor o menor en función de la cantidad de instrumentos que estén sonando o que estén programados la parte inferior es la global view o vista global en la vista global lo que vamos a ver es toda la canción o por lo menos todo lo que te permite en este caso como la canción es un poco larga no te cabe todo sino que cabe un fragmento tiene ciento y pico de compases entonces te muestra lo que puedas es una cuadrícula básicamente es una lista con todos los instrumentos y unos ajustes de volumen y otros parámetros que ya veremos y una cuadrícula con los compases aquí estaría el compás número uno de la pista número uno el compás número uno de la pista número dos de la tres de la cuatro de la cinco etcétera y si nos vamos desplazando pues nos vamos aquí por ejemplo al compás número doce de la primera pista lo que nos permite esta vista global es pasar rápidamente de un instrumento a otro y de un compás al que queramos nos permite movernos a través de toda la partitura es el global lo que nosotros estamos viendo ahora mismo en el área de trabajo es solamente un instrumento aunque esto se puede editar puedes ver varios instrumentos también lo veremos en futuros vídeos pero lo usual es solamente poner un instrumento y desde aquí ir pasando de un instrumento a otro entonces resumiendo cuáles son las diferentes áreas dentro de la interfaz pues son las siguientes tenemos la parte superior que es la toolbar barra de herramientas esta zona de aquí tenemos la tab bar que es la zona donde vamos a tener los diferentes proyectos que tengamos abiertos tenemos el área de trabajo que es esta zona de aquí posiblemente la más importante tenemos la paleta de edición aquí a la izquierda tenemos el inspector a la derecha con la información de canción o de pista y por último tenemos la vista global aquí abajo donde podemos acceder a todos los instrumentos y donde podemos rápidamente ir al compás que nos interese y con esto ya hemos visto las diferentes áreas dentro de la interfaz de Guitar Pro o de la vista principal de Guitar Pro podemos continuar en los siguientes vídeos viendo específicamente cada una de estas áreas nos vemos en el siguiente vídeo me despido Juan M. Valero tu instructor de Guitarra Eléctrica suscríbete y nos vemos aquí en este vídeo hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!